Y hablando de lo internacional, nos metemos en algo para viajar. No es la escaloneta, es la escalonave. Exactamente, la que va a llevar a la escaloneta. Exactamente. Y a hinchas, porque esto lo hace la AFA con YPF y lo hace también con Aerolíneas Argentinas. El avión que va a viajar, nada más y nada menos que a Muriel de Qatar. Claro, pero a ver, yo tengo una duda. En eso, yo dije, va a viajar la escaloneta, pero es para los hinchas nada más o va a viajar la selección cuando ya se tenga que ubicar en... ¿no saben eso? Lo presentaron como para hinchas. La verdad es que normalmente cuando se ha hecho esto de plotear aviones ha sido para llevar a la selección a la barra. Claro, por eso mi duda. Pero lo presentaron como para los hinchas. Ahora, habrá que ver cuántos de ellos hay, porque presentaron un solo modelo. Esto tiene que ver, como lo decíamos, con Aerolíneas Argentinas y tiene una frase fundamental que está también ploteada ahí. ¿Se la digo? Ya se la decía recién, pero se la digo ahora. Un equipo, un país, un sueño. Tampoco se la jugaron tanto, pero está bueno. Bueno, es que es la verdad. Todos queremos, ¿qué queremos? Esa copa. Claro, claro. Traernos la copa. Bueno, allí está la presentación. Entonces, así será el avión que llevará a los hinchas a Qatar. Veremos si la selección también lo puede llevar a inaugurar en algún viaje o no. Se verá, pero allí está. Mira, con todo, con bombas y platillos, con ese juego de luces, presentaron el avión de la selección. Es un Nervas 330. Estuvo presentada por la periodista deportiva Alina Moyne, figura de ESPN. Y, bueno, habló Claudio Chiquitapia, por supuesto, dijo que era un orgullo total. Matías Martín también se veía ahí en la presentación. Era el otro presentador, exactamente, Matías Martín. Y habló, obviamente, Pablo, el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. Pablo Seriani, que además da algunas pistas de esto que nos preguntábamos. Porque el avión va a cubrir bolos comerciales, va a servir de promoción, independientemente de lo que haga con Qatar. Ay, yo quiero subir ese avión. Yo también. Qué viva, todo el mundo quiere subirse ese avión. No, bueno, pensé que era la única. Y 350 metros de floteo con las imágenes de nuestros jugadores y la bandera. Sí. Impresionante. Mucha promoción, mucho marketing. Le viene bien al país, le viene bien a la selección. Y al sueño argentino. Y al sueño que todos queremos. No sé si uno de nosotros tres va a viajar ahí. Sofía Fernández tiene más chances de hacerlo que cualquiera del equipo que está hoy. Y hoy perdió sumar puntos. No, estuvo trabajando toda la mañana en la alta montaña, viento, sonda, de todo, metió Sofía. ¿Quieren escucharlo a Chiquitapia? Sí, vamos. Es un orgullo que los argentinos y argentinas puedan acompañar a nuestra selección en este avión, en este hermoso avión, que todos juntos podamos seguir soñando y construyendo este sueño que tenemos por esta Copa del Mundo que tanto ansiamos y queremos. Creo que solo resta poco tiempo, Carlos, ¿estás atento? Resta poco tiempo para que empiece a rodar la pelota y sin duda los corazones de todos los argentinos y argentinas se van a ilusionar mucho con nuestra selección. Bueno, vamos a viajar entonces. Qué lindo, qué lindo, quién pudiera. Aunque no sea en ese, en cualquier otro me gusta.